No debieras sentirte insegura a mi lado No debieras sentirte insegura de mi amor Si sabes que te quiero, si sabes que te amo ¿Por qué me haces reclamos sin ninguna razón? Si sabes que te quiero, si sabes que te amo ¿Por qué me haces reclamos sin ninguna razón? Sabes que eres mi esposa, eres la madre de mis hijos Eres mi fiel compañera y la reina de mi hogar Puede que hayan mujeres muy hermosas en la vida Pero tú eres mi elegida y para mí no hay otra igual Puede que hayan mujeres muy hermosas en la vida Pero tú eres mi elegida y para mí no hay otra igual Gracias te doy mi amor por estar aquí conmigo Por alegrar mi vida, por alegrar mi ser Antes vivía triste, yo era un peregrino Pero un día en mi camino de pronto te encontré Antes vivía triste, yo era un peregrino Pero un día en mi camino de pronto te encontré Sabes que eres mi esposa, eres la madre de mis hijos Eres mi fiel compañera y la reina de mi hogar Puede que hayan mujeres muy hermosas en la vida Pero tú eres mi elegida y para mí no hay otra igual Puede que hayan mujeres muy hermosas en la vida Pero tú eres mi elegida y para mí no hay otra igual Pero tú eres mi elegida y para mí no hay otra igual